¿Qué tal amigos? Como ya me lo habían pedido y ya se los había prometido, el día de hoy vamos a dibujar a Ant-Man, el hombre hormiga. Bueno, vamos a empezar primero con los ojos. Vamos a hacer esto. En este dibujo nos vamos a ir algo rápido ya que es muy detallado. Vamos a hacer esto. Enseguida vamos a hacer el otro ojo. Vamos a hacer esto así. Hacemos esto. Así. Por aquí vamos a hacer una línea. Vamos a hacer esto aquí. Y del otro lado hacemos lo mismo. Enseguida vamos a hacer esto aquí así. Y de este lado vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer esto. Así. Esto por aquí. Y vamos a hacer esta parte del casco. Hacemos esto así. Vamos a hacer una línea por aquí, otra por aquí. Y continuamos con el casco. Hacemos esto así. Y de este lado hacemos esto. Y vamos a hacer una línea desde aquí. Y hacemos esto. Así. Por aquí hacemos esto. Y esto. Y esto. Y esto. Vamos a continuar con el casco por aquí. Así. De este lado vamos a hacer esto. Así. Y hacemos una línea hasta acá. De este lado igual vamos a hacer una línea así un poco curva. Y vamos a hacer una línea así un poco curva. Y ahora vamos a hacer un círculo aquí. y vamos a hacer esta parte aquí así hacemos esto así seguida hacemos esto por aquí así hacemos esto aquí vamos a hacer esto así que es como una especie de chupón así y enseguida vamos a hacer algunos círculos por aquí así así y hacemos uno más enseguida vamos a hacer esto así hacemos esto esto así y vamos a hacer esto así y hacemos esto así aquí vamos a hacer esta parte así hacemos una línea por aquí y en lo que son los ojos vamos a hacer lo siguiente hacemos esto así dos líneas aquí hacemos esto así y esto así en esta parte vamos a hacer una línea delgada aquí así y en esta parte vamos a hacer algo así y bajamos desde aquí y en esta parte vamos a hacer esto así y listo ahora de este lado vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer esto así hacemos esto esto así esto así así en este lado vamos a hacer esto y hacemos esto aquí y vamos a hacer los mismos círculos los círculos y vamos a hacer los círculos de el otro lado aquí vamos a hacer esto y vamos a hacer esto y hacemos esto y hacemos esto hacemos esto y esto de este lado de este lado vamos a hacer lo mismo vamos a hacer esto así así vamos a hacer esto esto y esto así en la parte de abajo vamos a hacer esto esto así y aquí hacemos esta parte así en este lado hacemos lo mismo así y luego hacemos esto hacemos esto y aquí vamos a hacer como un tipo cuerno por aquí hacemos una línea por aquí y vamos a hacer aquí una especie de manguera así aquí en esta parte hacemos esto hacemos esto y esto así de este lado hacemos otra especie de manguera así hacemos esto ahora vamos a hacer esto aquí hacemos esto así aquí vamos a hacer como una V así hacemos esto así así hacemos esto así y esto y esto vamos a hacer esto por aquí bueno ahora empezaremos a tomar un poco de velocidad para no alargar tanto el dibujo. Vamos a hacer esto por aquí, hacemos esto, vamos a hacer esto aquí, hacemos esto así y luego vamos a hacer esto por aquí, vamos a hacer esto, hacemos esto así, esto por aquí, así, hacemos esto, esto así, esto así, hacemos esto, vamos a hacer el hombro, aquí hacemos esto así, aquí lleva un círculo, y luego vamos a hacer esto, así, una línea aquí, aquí hacemos tres líneas, y continuamos de este lado, vamos a hacer esto así, así, por aquí vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, y esto, de este lado vamos a hacer esto así, y bajamos hasta aquí, y bajamos hasta aquí, por aquí hacemos esto, esto, y luego hacemos esto aquí, así, 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 hacemos esto así, y vamos a hacer esto, así, y vamos a hacer esto, así lo unimos, y ahora vamos a hacer el pecho por aquí así, así, hacemos esto, y vamos a hacer una línea así, hacemos una más así, luego vamos a bajar otra por aquí así, hacemos esto, esto, y aquí vamos a hacer una especie de cruz así, y así, 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 hacemos esto, y nos vamos hasta aquí abajo, ahora continuamos de este lado, vamos a hacer esto, así, 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 y vamos a hacer esto, así, y vamos a hacer esto, hacemos esto, y esto así, por aquí vamos a hacer el pecho, vamos a hacer esto, hacemos esto hasta acá, y ahora, aquí en el círculo, hacemos esto así, y hacemos esto, aquí, así, y hacemos esto hasta aquí, y luego continuamos con el brazo así, y vamos a hacer algunas líneas por aquí, así, y una más por aquí, pegadas, así, y continuamos con el otro brazo, vamos a hacer igual unas líneas por aquí, así, así, y así, aquí vamos a hacer esto, hacemos esto, hacemos esto, esto de aquí, vamos a hacer esto, hacemos varias líneas aquí, y hacemos esto así, y esto aquí así, bueno, ya tenemos listo el dibujo, ahora lo que vamos a hacer es únicamente detallar, vamos primeramente a sombrear algunas partes nada más, vamos a sombrear esta parte, así, esta parte también, así, rellenamos esta parte de aquí, esta parte de aquí también, y toda esta parte de aquí también la vamos a rellenar, rellenamos bien toda esta parte, esto de aquí, y esta parte de aquí también, así, hacemos esto para darle un poco de sombra, esto de aquí también, también, esto de aquí, vamos a rellenar también esto de aquí, así, esta parte de aquí, esto de aquí, aquí hacemos esto, así, aquí vamos a hacer una línea delgada, y sombreamos, aquí así, y hacemos una línea más gruesa por aquí, así, para darle un poco de brillo, así, y así, hacemos esto, hacemos esto así, y sombreamos esta parte, ahora vamos a sombrear también toda esta parte de adentro, esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí, esto así, esto de aquí también, y este de aquí, vamos a marcar un poco más aquí, y aquí, y aquí, en esta parte también, ponemos algo de sombra, igual aquí, así, y toda esta parte de, aquí también la sombreamos, así, esta parte de aquí también, así, y ahora, vamos a sombrear toda esta parte de, aquí así, y vamos a sombrear aquí también, hacemos dos óvalos aquí, vamos a hacer esto así, así, hacemos esto, luego hacemos esto así, y por último, esto así, y así, de este lado vamos a hacer esto así, y vamos a sombrear todo lo que, nos quedó a la orilla de esta parte, así, y sombreamos bien que no nos quede ningún hueco, toda esta parte, así, y sumbreamos bien, así, y toda esta parte de, aquí también, así, y vamos a hacer esto, aquí así, por aquí, por aquí, y aquí también vamos a sombrear, y vamos a sombrear, esta otra parte de aquí también, así, y ahora esta parte de aquí vamos a hacer esto así, y vamos a sombrear todo este pedazo así, así, y luego vamos a sombrear también aquí, solo que aquí vamos a hacer esto así, así, hacemos esto, y sombreamos toda esta parte, así, y vamos a sombrear también esta parte de, el pecho, así, así, y esta otra parte también, sombreamos esto, y vamos a hacer esto así, y hacemos esto, y vamos a hacer esto así, y sombreamos aquí, y esta parte de adentro, esta otra parte también, hasta aquí, un poco de sombra más aquí, y así, ahora lo único que vamos a hacer es detallar un poco toda esta parte, vamos a hacer tres líneas aquí, hacemos esto, hacemos esto aquí, de este lado hacemos lo mismo, también vamos a hacer esto así, una línea aquí, una línea aquí, otra aquí, otra aquí, vamos a hacer de este lado esto así, una línea, otra así, y vamos a hacer una pequeña sombra aquí, y así, así, de este lado hacemos esto así, esto, hacemos esto, esto, vamos a hacer por aquí esto así, así, de este lado hacemos esto, hacemos esto, y esto así, y vamos a marcar aquí, vamos a marcar aquí esta parte, vamos a hacer esto así, aquí, y hacemos esto así, y hacemos esto así, de este lado hacemos esto, esto así, hacemos una línea aquí, otra más aquí, y otra aquí, y otra aquí, y por último vamos a marcar esta línea de aquí, y por último vamos a marcar esta línea de aquí, y esta otra de aquí, igual de este lado, marcamos esta línea de aquí, y marcamos más esta de aquí, y también esta de aquí, así, y ya tenemos listo nuestro dibujo de, el hombre hormiga, bueno amigos Ross, espero que les haya gustado el dibujo, lo cual fue algo entretenido, y no olviden suscribirse a mi canal, hasta la próxima amigos Ross, ah, está en el canal.